Publican Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, de un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. Señores, 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 muy buenas noches, bienvenidos todos a una emisión más de De Un Solo. Bueno, esto se descontroló la comisión hoy, este día, tocó un importantísimo tema. Primero se abordó al vicepresidente de Francisco Flores, después, posteriormente, a la señora Ana Vilma Escobar, pero hay muchísima información que vamos a estar compartiendo con ustedes y un análisis completo a través de esta plataforma. Como siempre, están ustedes acostumbrados a la calidad de los análisis junto a mi hermano Edson de Válvula Política, a quien doy la más cordial bienvenida en esta noche y a ustedes también, nuestros lindos, preciosos suscriptores que siempre están pendientes de todos los programas que nosotros tiramos. Edson, bienvenido. Hola, buenas noches, Saúl. Buenas noches a la preciosa audiencia de De Un Solo. Un placer. Es mi familia también. Así es que gracias por acompañarnos, familia de De Un Solo. Y, Saúl, gracias por invitarme también a este tu programa. Vamos a discutir acerca de este tema importante, de lo que ocurrió ahora en la comisión especial que estaba investigando el tema de los sobresueldos, Saúl. Bueno, Edson, de verdad que tuvimos muchísima información. Queda claro una vez más que el sistema de corrupción funcionaba perfectamente como un reloj suizo, así con piezas finamente detalladas. Nos queda claro como pueblo salvadoreño que jugaban con el dinero de nuestra gente, que agarraban el dinero del pueblo, que lo hacían como querían. Y lo más curioso de todo esto es que llegaban y llegaron a negar a esta comisión que ellos hayan tocado el dinero de la gente. Fíjense ustedes qué tremendo, qué tristeza, pues, que llegaran a mentirle también a la comisión, porque cada uno de los que han pasado ahí, todos han mentido. Y quiero hacer una excepción porque hay una persona que, pues, no la estamos defendiendo, pero que llegó a desembuchar todo lo que sabía que es Tony Saka, que literalmente dejó mal parados, mal parados a todos los demás corruptos que llegaron a esta comisión, incluyendo las del día de hoy. Edson, tus valoraciones para empezar. Ya vamos a hacer un análisis del video y ya vamos a dar la noticia también. Bueno, que vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, sí, Saúl, en relación a los temas de la comisión especial que estaba investigando el tema de los sobresueldos, Saúl, tanto el funcionario Carlos Quintanilla Schmidt, así como también la funcionaria y ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, que fungieron como vicepresidentes en periodos distintos, uno en el periodo de Francisco Flores y el otro o la otra en el periodo del expresidente Elías Antonio Saka. Creo que hubieron elementos bien importantes. Creo que en este punto de este día de la comisión hubieron algo que se llama informes de probidad que jugaron un papel importantísimo en los dos citatorios, tanto en el de Carlos Quintanilla Schmidt, así como también el de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. ¿Por qué? Porque estos informes, estos informes como tal detectaron en el caso del ex presidente o ex vicepresidente, perdón, Carlos Quintanilla Schmidt, 30 reparaciones, 30 reparaciones en donde se hacía un análisis exhaustivo, como lo decía la señora de Escobar, de las declaraciones patrimoniales presentadas, tanto la inicial como la final, y se determinaba que había una cifra, una cantidad o un monto dentro de estas declaraciones que no podían ser justificadas por parte de los ex funcionarios. En el caso de Carlos Quintanilla Schmidt, creo que era alrededor de un millón y algo de dólares los que no pudo justificar y por lo tanto nunca respondió, aunque él alegó que nunca fue notificado de esas reparaciones o de esos reparos del informe de Providad, Saúl, la verdad es que sí fue notificado y dentro de esto, pues, no se pudo justificar eso. Adicionalmente, el señor Carlos Quintanilla Schmidt admitió, Saúl, que no solamente recibía su salario normal como vicepresidente de la República, sino que había hecho un pacto con Francisco Flores para poder, en este sentido, hacerse cargo de otras funciones específicas que tenían que ver con la, digamos, lo que tiene que ver con atraer la inversión extranjera y también promover las exportaciones en nuestro país, para lo cual literalmente pactaron que se iba a pagar una, digamos, cantidad, como ellos le dicen, una nivelación o una compensación al salario que era de 5,226 dólares en el caso de Carlos Quintanilla Schmidt. Y en el caso de Ana Vilma de Escobar, Saúl, el punto fue que la información de Providad también o el informe de Providad determinó 44 reparos, Saúl, en torno a no poder justificar una cantidad de dinero. En este caso, la cantidad de dinero que se determinaba en el informe de Providad, Saúl, que hubo un papel muy importante, era de 10, perdón, de 11 millones 936 mil dólares. Pero resulta que de estos 11 millones, de acuerdo a lo que dijo el diputado William Soriano, se logró desvanecer, o Ana Vilma de Escobar logró desvanecer 10 millones. Que quedaron pendientes y no se lograron justificar un millón 936 mil dólares. Y esa es la cantidad específicamente que concuerda, curiosamente, con lo que podría ser los sobresueldos que ella recibió durante el periodo de Elías Antonio Saca, así como también los otros dineros que recibió en concepto de viáticos para sus famosos 109 viajes, Saúl. Fíjate que es bien curioso porque en la tabla de listas de personas que más viajó durante la gestión de Elías Antonio Saca, está esta señora Ana Vilma Escobar, con 109 viajes. Ella dijo durante toda la comisión que al país esos 109 viajes lo dejaron en la gloria, que a El Salvador lo dejaron con un clima de inversión más que Singapur, más que cualquier parte de Centroamérica, más que Panamá. Aquí en El Salvador, dice esta señora, que quedó perfecto con esos 109 viajes que hizo y que ellos iban a conseguir inversionistas con estos 109 viajes. El pueblo salvadoreño realmente nunca vio los famosos inversionistas, nunca se vieron y nunca se reflejaron, mucho menos en la economía de nuestro país. O sea, 109 viajes, como decimos, de por gusto. Ese fue uno de los puntos. Viene y lo que más me llama la atención era lo que tú estabas comentando, Edson, que todos hablan del famoso finiquito. Todos los que han sido presidentes de la República, como por ejemplo, Mauricio Funes, obtuvo un finiquito. Sánchez Serén, obtuvo un finiquito. Obtuvo un finiquito Tony Saca, obtuvo un finiquito también Francisco Flores, obtuvo un finiquito Cristiani. A todos les han dado finiquito, donde supuestamente, entre comillas, las cuentas están claras. Todos sabemos que eso no ha sucedido y que, bueno, la Corte es la Corte de Cuentas la que entrega el finiquito, ¿verdad? Eso es lo que quiero aclarar, Saúl, en torno a esa pregunta que tú estás haciendo, porque hay dos clases de finiquitos y esto voy a aclararlo. Está el finiquito que realiza la Corte de Cuentas de la República, la CCR, y está el finiquito que emite la Corte Suprema de Justicia. Son dos finiquitos, Saúl. El finiquito de la Corte de Cuentas de la República es aquel que se realiza por parte de esta institución a la gestión que se realiza por parte de un funcionario público en relación al manejo de los fondos públicos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, es asignado, por ejemplo, el presidente de Nuevas Ideas y el presidente, perdón, de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, como presidente del órgano legislativo, presidente de la Asamblea Legislativa, él presenta al final de su mandato, presenta las cuentas de cómo fue la gestión de su periodo legislativo, es decir, cómo él administró como presidente de la Asamblea Legislativa ese periodo y viene la Corte de Cuentas y comienza a analizar y auditar cada una de las partidas que él administró en su mandato como presidente de la Asamblea Legislativa, de tal forma que cuando la institución detecta algún tipo de reparos, obviamente quien tiene que responder es el presidente de la Asamblea Legislativa en su función de presidente de la Asamblea. Y por lo tanto, cuando hay un finiquito, esto significa que la administración o que la gestión de los recursos públicos que fueron asignados a ese órgano legislativo fueron administrados de manera eficiente. En ese sentido, este es el finiquito que otorga la Corte de Cuentas de la República, para que no se me pierdan, porque ya más o menos veo la cara de perdido que tenés, es el hecho de que el finiquito se otorga para la gestión de los recursos públicos del Estado en la Corte de Cuentas. El que fue electo funcionario de la República, como también la declaración final que presenta el funcionario y se hace una comparación para ver si ha existido un incremento del patrimonio de ese funcionario y si ese incremento tiene una justificación o no. Si tiene una justificación, significa que no hay absolutamente nada y que el funcionario ha realizado prácticamente una labor en donde no se ha robado dinero del Estado. Entre comillas. Correcto, entre comillas. Pero si resulta que el funcionario tiene en este sentido un incremento patrimonial o un incremento del patrimonio que no ha sido justificado, entonces esto significa que un funcionario ha cometido un delito que es enriquecimiento ilícito. Entonces, este finiquito que se otorga por parte de la Corte Suprema de Justicia es un finiquito personal, es decir, es para la persona y es en análisis a su patrimonio como tal y no a la gestión administrativa que ha tenido de su órgano o de su institución. Lo que más me parece a mí curioso, Edson, es que todos se refieren al famoso finiquito. Todos dicen, yo tengo mi finiquito y a mí no me deben de decir nada, no me pueden decir nada, como si eso fuera un blindaje. Y todos sabemos que estas instituciones han estado entregando, como lo he dicho, finiquitos a todos los corruptos prácticamente. O sea, no hay ninguna credibilidad, ni para el pueblo salvadoreño hay ninguna credibilidad que estos finiquitos sean una cuestión real y seria. La gente no los toma en cuenta porque le han entregado finiquitos a todos los que han sido presidentes, a toda la gente política han obtenido el famoso finiquito. Hoy están huyendo los que decían que estaban haciendo todo, pues, bajo la ley. Por ejemplo, estamos hablando del caso de Cristiani y del caso de Rodolfo Parker. Salieron este día, se fugaron ya de nuestro país. La información oficial de una de las personas de casa presidencial del secretario de Comunicaciones, pues, dice que ya Cristiani abandonó el Salvador, va con destino hacia Costa Rica, donde posee amplias propiedades, donde posee mansiones también. Pues, al parecer, este señor salió en su propio medio de transporte privado por los cielos y el señor que tiene a la par se fue directamente, entiendo que a Alemania, el señor Parker, donde está su hijo, allá está su familia y él salió volando este día también para allá. Pues, ¿por qué? Porque sabemos que el presidente Nayib Bukele esta semana hizo un golpe duro contra la corrupción a través de una modificación de la ley, precisamente en la cual se establece que los delitos ya no tienen prescripción. Y como usted sabe, estos dos señores que usted tiene ahí en pantalla son deudores de justicia en nuestro país. Los dos, los dos están involucrados también, incluso en uno de los casos más grandes por los cuales España creo que debería de estarlo solicitando, que es a Cristiani en aquella época, y también a ese sujeto de Rodolfo Parker. Pero se fugaron ya de nuestro país, todo el mundo creo que se pregunta cómo salieron de nuestras fronteras, creo que es una pregunta que nos queda a todos. Esta gente tiene dinero para comprar voluntades, esta gente dice, mira, te voy a dar tantos miles de dólares y no me pongas que salí del país, no me pongas, no me seguís nada. Y obviamente, obviamente tienen para comprar las voluntades de la gente. Por eso es de que salen de este tipo y muchas veces nadie se da cuenta. Hay que tener cuidado con eso también. Creo que en este caso la aduana de nuestro país debe de tener bastante precaución. Pero estos corruptos ya salieron de nuestro país, El Salvador, este día. Es la información que comparte el secretario de Comunicaciones de la presidencia de El Salvador. ¿Qué opinas sobre esto, Edson? Los que decían, solo comento esto, los que decían que hacían todo bajo la ley. Cristiani dijo en la comisión en todo momento que él estaba bajo la ley y que no le daba miedo. Pues bueno, ahora vimos con esta modificación que hizo el presidente que todas estas palabras eran mentiras. Edson. Sí, Saúl, esto tiene una explicación en relación a lo que ha sucedido en el tema de Alfredo Cristiani Bucardt y también Rodolfo Parker. Hay que explicar perfectamente esta situación por qué. Vámonos al caso Rodolfo Parker, que es un caso en específico donde ha sido comprobado por parte del expresidente Elías Antonio Saca, que Rodolfo Parker también como secretario del secretario general del partido PDC, Saúl, él había recibido sobresueldos. Ya Saca lo decía, que se le había pagado a Ciro Cruz Cepeda, secretario general del PSN y también a Rodolfo Parker, secretario general del PDC. La gente no sabía esto, pero el presidente Saca o el expresidente Saca lo declaró en la comisión especial que estaba investigando el tema de los sobresueldos. Pero no solamente esto, sino que el corrupto de Funes también le había pagado 30 mil dólares mensuales en concepto de sobresueldo a Rodolfo Parker y por lo tanto era una cantidad exorbitante la que este señor recibía durante cinco años. De hecho, salía diciendo este señor de que ellos se sentían muy cómodos con la administración de Mauricio Funes y que era como que se hubiera nacido en el seno dentro del PDC, verdad? Sin embargo, esta información es muy importante. ¿Por qué? Porque Rodolfo Parker, Saúl, no solamente no podemos decir o atribuir que el motivo por el cual él sale huyendo es en relación a lo que se ha hecho del artículo 32 del código procesal penal, que es la iniciativa que impulsó el presidente de la República. ¿Por qué? Porque en el caso de él, la prescripción de los delitos todavía no le había llegado. Estamos hablando del periodo de Mauricio Funes y también del periodo de Lías Antonio Saca, sino que él en este caso se va porque sabe que en cualquier momento lo pueden llamar a la comisión de sobresueldos porque salió literalmente embarrado de esta comisión y él sabe que es eventual que el proceso penal contra él va a caer sí o sí, porque ya vio lo que le sucedió a los exfuncionarios del FMLN que agarraron sobresueldos también. Entonces, en el caso de Rodolfo Parker es esto, pero en el caso de Alfredo Cristiani vimos cómo llegó a la comisión especial que estaba investigando el tema de los sobresueldos. Se limitó exclusivamente a decir que todos los dineros que había recibido este señor eran lícitos y que sobre todo también todo se había hecho de acuerdo al marco de la ley. Eso fue lo que dijo literalmente. Incluso se atrevió a decir, Saúl, de que si los diputados tenían pruebas de que él había hecho las cosas de manera ilícita, que lo presentara ante las autoridades. ¿Pero por qué? Porque él sabía que ya había pasado más de 10 años desde que los delitos que él pudo haber cometido ya prescribieron. Entonces, al final, como no estaba activa la iniciativa del presidente, él sabía que perfectamente podía decir cualquier cosa y podía comportarse de cualquier manera que nada le iba a pasar. A raíz de que el presidente de la República, Nayib Bukele, emite esta iniciativa de ley a través de su ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y que se hace la reforma al Código Procesal Penal, Saúl, al artículo 32, en donde incorporan la parte de los delitos de corrupción adentro de la imprescriptibilidad de estos delitos. Entonces, cuando se hace esta modificación, viene Cristiano y dice, ok, la cobija que me resguardaba, que era la cobija de la prescripción, la cual me daba la impunidad a mí, ya no me va a proteger. Por lo tanto, voy a salir huyendo porque evidentemente si lo hicieron con los del ex, con los ex funcionarios del FMLN, lo pueden hacer conmigo porque ya Nayib Bukele reformó este artículo en el Código Procesal Penal. Y por lo tanto, va a ser retroactiva la ley y me van a caer encima porque yo voy a ser el primero. Soy el símbolo especialmente de la corrupción, el padre de la corrupción y me van a caer encima. Yo soy ahorita tengo un riesgo de caer y por lo tanto, Cristiano y toma esa decisión el día de ahora de irse, de fugarse del país. Cualquiera puede decir no es que él solamente fue a visitar a su familia. Así dijo Norman Quijano y hasta este momento han pasado más de tres meses y no ha regresado al país, Saúl. Así que ese es el motivo principal por el que Cristiano y se fue del país y se ha fugado del país, Saúl. Bueno, vamos a ver, vamos a ver esas palabras que decía Cristiani para que ustedes vean que no es mentira lo que nosotros estamos diciendo. Él comentaba en todo momento que todo era bajo la ley, o sea, él fue el presidente que gobernó con la ley en la mano. Todos sabemos que era una gran mentira lo que él estaba diciendo y la huida de él es confirma, confirma, confirma todo lo que esta comisión le estaba presentando allí. Él decía de que todo lo hizo bajo la estricta ley, que él es una persona honorable, limpia. Pero miren, ya salió, ya salió de nuestro país el honorable y limpio huyendo. Veamos. Todos ustedes han expresado opinión muy... ¿Ese es el guión que ha seguido? No, 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 es que no es el guión. ¿Por qué no hizo el fundamento real? Es la realidad de que ustedes han emitido criterio previo en cuanto a mi persona. Me han acusado de actos reñidos con la ley. Entonces, a mí me queda nada más de decir ciertas cosas aquí y si ustedes tienen pruebas, presentenlas ante las instancias correspondientes. ¿Por qué no le decimos a todos los calvadores? Esta es una instancia correspondiente, señor Cristiano. Esta no es una instancia correspondiente. Tenemos las facultades totalmente, por eso se les leyeron, pero somos instancias correspondientes. Ahí está mi respeto. Gracias. Ahí está parte de los momentos. Veamos. La diputada Romero. Bueno, esta señora que salió a defenderlo en todo momento. Veamos otro de los momentos. Se llama la Comisiones de Orden Político Militar. También otro diputado posteriormente le ha... ...de que esos cheques no eran parte de mi salario porque nunca recibí nada que fuese ilícito. Pero sí puede garantizar que esos cheques se emitieron a su nombre. Entiendo que sí. Puede constatar que ese listado es verídico. No, yo no puedo constatar que es verídico. Ustedes lo han presentado. Ese listado se lo estamos presentando y ahí dice el licenciado Alfredo Pélix Cristiano. Sí, pero no dice quién, de dónde viene él. Ahora, una vez usted recibía estos cheques, ¿podría explicarme el mecanismo de cambio de estos cheques? ¿Cómo eran transferidos? Imagino que si era un cheque, se le entregaba la unidad correspondiente, que son los programas 101 y 102. Ellos lo enviaban a alguna cuenta o qué sé yo. ¿Puede usted garantizar este cheque, supongamos, el cheque que fue emitido el 3 de enero de 1994 por 340 mil dólares? ¿Me puede decir cómo era el proceso que usted hacía para que este cheque llegara a feliz término dentro de la legalidad que usted argumenta? Pues obviamente se endosaba y se mandaba a la unidad y a hacer a la 101, la 102, para que ellos cubrieran sus gastos. ¿Había una persona a la cual usted le confiaba estos cheques? Entiendo que había un parador o algo ahí. ¿Recuerda usted el nombre de la persona a la cual endosaba estos cheques? No, no recuerdo. ¿O que servía? No recuerdo. ¿Qué función tenía su secretario privado a la hora de poder hacer estas erogaciones de dinero y usar estos recursos en cualquiera de los ámbitos que usted considerara discreción poderlos usar? Hacer las de la Corte de Cuentas de la República y auditar todos los gastos. Uno presume que todo se está haciendo dentro del marco de la ley y la cosa... Entonces, usted cuando ha aseverado que todo se ha hecho conforme a la ley, es una presunción. Porque usted está diciendo, un presidente presume que se ha hecho correctamente. Entonces, pero esto es una comisión... Yo lo respeté cuando usted... Solo quiero expresarme, gracias. Usted expresó que estaba seguro y mantiene que todo se ha hecho con el marco legal. Entonces, pero de nuevo, esa es una presunción. Usted mismo está diciendo que presume que se hizo correctamente. Entonces, me parece un poco atrevido asegurar que se ha hecho correctamente y legalmente cuando es una mera presunción. Porque me acaba de decir que es una presunción. Presume que se hacía bien. Yo creo que un mandatario, por responsabilidad hacia el pueblo, debe asegurarse que en su mandato las cosas se hagan bien. ¿Pastos reservados fue entre las comisiones políticos-militares que ustedes han aducido? Estaba... Bueno, ahí está prácticamente las declaraciones de Cristiani, él hablando de que él presumía, él presumía que el dinero se usaba bien. Y dice ahí que él lo endosaba y lo iban a cambiar a unos hipotes y regresaba a casas presidenciales con el montón de dinero. Desen cuenta ustedes, la mentira tiene patas cortas. ¿Por qué digo, Edson, que las mentiras tienen patas cortas? Porque si este hombre de verdad no estuviera mintiendo en la comisión, pues estuviera aquí en el país todavía. Pero ya se fue. Ahora vamos... No sé si querés agregar algo sobre ese punto para ir al segundo punto de esta noche, Edson. Sobre este punto, Saúl, yo creo que muchas personas se han preguntado la siguiente interrogante. Y yo creo que es válido el poder hacerlo. Bueno, Edson y Saúl, ¿por qué motivo si estas personas llegaron ante la comisión y quedó demostrado claramente que mintieron ante la comisión y que robaron fondos públicos y que habían todos los elementos para poder detenerlos? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué hasta este momento hemos conocido de la noticia de que Cristiani y Rodolfo Parker se fugaron del país y las autoridades no hicieron nada? La respuesta, Saúl, tiene que ver con una parte jurídica y es un vacío normativo en materia jurídica. Y cuando digo vacío normativo, para que se entienda, no es que no existe una ley que disponga cuando se puede restringir, en este caso, un movimiento migratorio. Si no me refiero al hecho, Saúl, de que no se prevén casos, digamos, previos por los cuales se pueda emitir una restricción migratoria. A ver, para poner un contexto, quiero mencionar que por regla general la Constitución de la República en el artículo 2, Saúl, y también el Código Procesal Penal en el artículo 8, establecen que todas las personas tenemos, entre comillas, y digo entre comillas porque aplica a todos, inclusive hasta los que han estado involucrados en elementos de corrupción, pero dicen que por regla general la Constitución en el artículo 8 del Código Procesal Penal se establece la libertad y como este derecho de libertad es tan amplio, dentro de este derecho se encuentra la libertad de entrar y salir del territorio y de circular adentro del territorio. Lo cual se conoce como derecho deambulatorio, es decir, la libertad de deambular en el territorio y fuera de este. El punto es que para limitar ese derecho, Saúl, solamente se puede hacer mediante autoridad judicial, es decir, mediante una resolución judicial que limite el movimiento migratorio. Normalmente, en materia, hay dos materias en las cuales se puede ver este movimiento o esta medida, porque normalmente son medidas cautelares o medidas de precaución que los jueces adoptan, y es en el caso de materia de familia, por ejemplo, cuando una persona se le asigna una cuota alimenticia, y para evitar que esta persona se fugue y no pague la cuota alimenticia en favor de su hijo, evidentemente se puede pedir la medida cautelar o la medida de precaución al juez que asigne esta medida de precaución llamada restricción migratoria. En este sentido, el padre del muchacho o del niño que está recibiendo la cuota alimenticia no va a poder salir del territorio porque tiene esta restricción, y así se va a plantear por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería. En el caso de la materia penal, Saúl, también la restricción migratoria es una medida de precaución que se pone de manera alternativa a la detención provisional. Recordémonos que la detención provisional es una regla general y las reglas excepcionales dentro del proceso penal es cuando se decretan, por ejemplo, medidas sustitutivas a la detención provisional, siendo una de ellas, por ejemplo, trabajos de utilidad pública, ahí está también la imposición de medidas o de restricciones migratorias, por ejemplo, de que la persona no pueda salir del país, y este tipo de medidas o el arresto domiciliar. Entonces, teniendo en cuenta estas dos temáticas, Saúl, tanto en materia de familia como en materia procesal penal, el punto es que existe un vacío normativo porque actualmente solo una autoridad judicial puede imponer una restricción migratoria. Por lo tanto, lo que tuvo que haber hecho la Fiscalía en todo caso es haber iniciado los procesos penales, haber solicitado ante los jueces de la causa que emitieran medidas precautorias en contra de Cristiani y en contra de Rodolfo Parker para que no pudiesen salir del territorio. Pero también tengo que ser bien consciente que la Fiscalía no puede solamente proceder porque sí a pedirle al juez una medida precautoria o una medida cautelar dentro de un eventual proceso penal, porque la Fiscalía no puede presentarse ante un juez sin una investigación previa, Saúl. No puede presentarse ante un juez sin medios probatorios que solidifiquen o que fundamenten un requerimiento fiscal. Y por lo tanto, ante esta situación, la Fiscalía literalmente tenía que tener ya todo listo y preparado para proceder en contra de Cristiani y en contra de Rodolfo Parker y así poder solicitar la medida precautoria. Y es debido a esa imposibilidad que no ha podido llegar ante el juez y solicitar la apertura de un proceso penal y posteriormente del establecimiento de esta medida de precaución llamada restricción migratoria. ¿Qué es lo que tiene que hacerse aquí ya para finalizar en este tema, Saúl? Lo que se tiene que hacer es una reforma de carácter legal para que en este sentido la Fiscalía General de la República pueda emitir a través del amparo de la ley procesal penal o del código procesal penal pueda emitir una orden administrativa de restricción migratoria que posteriormente pueda ser aceptada o pueda ser autorizada por un juez. Esto en el sentido de un eventual proceso penal que la Fiscalía vaya a interponer en un lapso de tiempo. Para que no se salgan. Correcto, para que no se salgan. Pero esto, repito, depende no de la Fiscalía. La Fiscalía solamente puede aplicar lo que tiene actualmente vigente en el país, que es la ley vigente. Entonces, lo que se debería de hacer aquí es que los diputados tienen que modificar esta ley también para que la Fiscalía pueda, en este caso, emitir una medida precautoria administrativa de restricción migratoria y así darle oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería para que se le impida la salida a estas personas. Que no es lo mismo esto, la restricción migratoria, al cierre de fronteras, que son dos cosas muy distintas porque el cierre de fronteras implica toda la frontera e implica que todas las personas no pueden salir como lo que hizo el presidente Nayib Bukele cuando vino la cuestión del COVID. Es muy diferente a la restricción migratoria para una persona, Saúl. Así que esto es lo que tenía que decir en atención al tema de Cristiani y de Rodolfo Parker. Correcto, correcto. Vamos a escuchar parte de la comisión y ahorita regresamos con llamadas telefónicas donde ustedes son parte de los que van a estar participando en esta plataforma. El número aparece acá en la parte de abajo, siempre me lo preguntan y está justamente acá, 011-503-6209-2927. Vamos a ver los momentos más trascendentales de la comisión. Saque usted sus propias conclusiones, alístese porque ya vamos a abrir la línea telefónica para que usted pueda participar también. Escuchemos. ¿Se refiere en el Seguro Social? ¿Usted como funcionaria no se dio cuenta en aquel momento si se daba algún apoyo institucional de parte del Ejecutivo hacia otro órgano de gobierno? ¿Se refiere en el Seguro Social o en la Vicepresidencia o en qué momento? ¿Al Ejecutivo como tal? ¿No daba ningún apoyo institucional hacia otro agente de gobierno? No, diputada. No me lo he dado cuenta. Gracias. ¿O no era tomada en cuenta? No me comentaban nada de eso. No era mi función. Gracias. Muy bien. Fue mi persona quien le hizo las preguntas a lo que fue el expresidente Antonio Saca y él manifestó de forma clara lo siguiente. Yo quiero, por favor, pedirle a todo el equipo de audio me pueda apoyar con respecto a lo que manifestó con respecto a la señora Quintanilla. La vicepresidenta Nabil Madescobar en mi tiempo recibía un sobresuelo. ¿La Nabil Madescobar también tuvo sobresuelo? Sí, 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 sí. ¿Se acuerda usted de la cantidad del sobresuelo? Están 10 mil dólares mensuales. ¿Durante los cinco años? Sí, señor. Él manifestó, si gustó, lo ponemos nuevamente porque creo que nos... la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía también tuvo sobresuelto ¿se acuerda usted la cantidad de sobresuelto? 10 mil dólares mensuales durante los 5 años el presidente Antonio Saca manifestó que usted recibía sobresuelto no haya ni que decir en esta comisión ¿nos miente el señor Antonio Saca o nos miente usted? ¿presidente? ¿a qué palabra le da validez usted? porque pareciera que le da más validez a la palabra yo le hice la pregunta es importante que usted me responda a la pregunta que yo le estoy haciendo con una yo sí quisiera yo sí quisiera decir ¿qué tiene que perder Tony Saca si ya está en la cárcel? o sea ¿qué tiene que perder él? en decir todos los nombres en decir todos los nombres de quienes él entregó dinero porque esta es una gran realidad Edson Tony Saca entregó todo este dinero también a sus funcionarios si él lo dijo lo aceptó en esa comisión y dijo yo les entregaba yo les firmaba yo daba la autorización para que se les diera el dinero 10 mil dólares ahí está clarito donde Tony Saca dice 10 mil dólares le entregábamos a esta señora a Nabilma Escobar hoy viene ella y quiere poner en ese famoso contexto como decir ¿cuál es la palabra a la que usted le cree? yo si hubiera sido él le hubiera dicho mire yo no le creo a ninguna palabra ni a la del señor Saca ni a la suya peor todavía pero las pruebas nos dicen que usted recibió 10 mil dólares y esa es la gran realidad ella se agarró se agarró de un recibo que le presentaron Edson creo creo que realmente las personas que están digamos entregando la documentación a la comisión o se aceleraron o algo pero entregaron un recibo que no tenía firma hay muchos recibos en redes sociales hay muchos recibos que están circulando en internet donde hace falta un poquito de investigación nada más y ahí hay un hay varios recibos donde está la firma de ella también recibiendo estos 10 mil dólares bien pudieron haber presentado ese recibo pero vamos a seguir viendo porque a medida va caminando esta comisión se va poniendo más color de hormiga como decimos nos escuchemos ¿quién nos miente en esta comisión? pues eso es algo que aquí estamos en esta comisión precisamente para encontrar la verdad y yo le decía pareciera que usted le da más validez a la palabra del expresidente Saka que a la mía que he sido una funcionaria capaz con experiencia trabajadora que nunca he sido corrupta y que he trabajado muy duro para mi país perdón no señora Escobar él no ha hecho una valoración ¿verdad? él por eso precisamente le está preguntando a usted si usted considera que él mintió o usted está mintiendo por eso lo que él busca es una manifestación clara de parte suya donde muestra una posición en relación a la pregunta que le hizo yo creo que precisamente estamos en la comisión para la búsqueda de la verdad claro precisamente por eso le hizo la pregunta para poder explorar la posición ¿verdad? no sólo del señor Saka sino la posición suya ¿verdad? repita la pregunta por favor se la voy a cambiar se la voy a formular usted puede negar claramente contundentemente que el señor Saka estaba mintiendo en esta comisión si me permite reiterar lo que dije al inicio de mi presentación dije que he jurado ante esta honorable comisión decir la verdad en lo que me fuera preguntado y que como persona acostumbrada a cumplir con lo que juro que así lo hice y además también afirmé ante esta honorable comisión especial que durante mi gestión aparte del salario que por ley correspondía al cargo y que se reflejó en los presupuestos generales del estado correspondientes a cada año no recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal lo que entiende algo ahorita pero entonces la documentación prestada por él que también está en un proceso judicial puede usted decir categóricamente que es falsa entonces no le consulto puede usted decir que es falsa yo no sé qué valor le da usted a un recibo sin firma le pido que usted me pueda decir si para usted la documentación con respecto al recibo es falsa sí o no diputado coto yo voy a responderle sobre este recibo que usted me está presentando que es un recibo sin firma me podría hacer el favor de leerlo por favor lo desea leer usted hagamos el favor de leerlo no lo quiere leer no creo que sea apropiado que yo lea un recibo que no tiene firma agréguele que no tiene firma la parte final pero solo está requiriendo que lo lea nada más no no deseo permítame lo voy a leer yo entonces gracias gracias dice diputado por 10 mil dólares recibí de la secretaría privada de la presidencia de la república la cantidad de 10 mil dólares en concepto de bonificación especial correspondiente al mes de diciembre del corriente año y está fechado san salvador 21 de diciembre del 2007 señora vicepresidenta dice debo manifestar que tiene que lo veo como molesta y no es la intención de esta comisión simplemente la intención es de que usted colabore con lo que se está preguntando se está consultando no se preocupe por mí gracias ahora no se quisiera solo ahí ahí les ponemos el recibito ahí le ponemos el recibito vea porque ella dice que no tiene firma el que le presentaron ahí yo creo que quizás se ajolotaron un poquito los colaboradores de la de la comisión y no pudieron sacar el que tenía la firma aquí hay un recibo con firma de Ana Vilma Escobar recibiendo la cantidad de 10 mil dólares imagínense ustedes ella lo niega categóricamente allí pues creo que ella está para agarrarse de cualquier cosa que hay a mano ¿verdad Edson? Claro definitivamente Saúl quiero aclarar dos puntos sobre la mesa en relación a esta parte de la fracción del video que hemos visto Saúl en primer lugar me llamó la atención cuando el diputado Walter Cotto de Nuevas Ideas le hace una pregunta concreta y le dice señora usted recibió sobresueldo del expresidente Elías Antonio Saca en su calidad de ex vicepresidenta y ella dice categóricamente no no recibí sobresueldos yo en lo absoluto recibí ninguna cantidad que no tuviera que ver con mi salario y todo fue de manera entre comillas lo que quiso decir que todo fue de manera legal a la siguiente pregunta el diputado Walter Cotto le dice el señor Elías Antonio Saca declaró aquí y dijo que usted había recibido sobresueldos en atención a estos ingresos que se sacaron de la partida secreta de casa presidencial que nos puede decir acerca de eso y entonces ella afirmaba y decía que no había recibido sobresueldos Saúl y por lo tanto el diputado Walter Cotto le vuelve a repreguntar y le dice entonces significa que el expresidente Elías Antonio Saca ha mentido sí o no y ella en vez de decir teniendo su conciencia limpia y haber dicho que sí ha mentido el presidente Elías Antonio Saca no se atreve a decirlo sino que definitivamente se mantiene al margen y dice yo lo que le puedo decir es que yo no recibí sobresueldos pero por qué luego le preguntan y aquí viene la razón lógica y el motivo de ser del por qué podemos inferir entre los dos quién está mintiendo porque el diputado Walter le dice entonces si el presidente Elías Antonio Saca no ha mentido nos ha mentido usted le dice y ella dice no categóricamente dice no entonces siempre tiene que haber una respuesta de un lado o de otro pero el punto aquí la razón lógica es lo que tú mencionabas a ver quién tiene que perder aquí tiene que perder Ana Vilma de Escobar o tiene que perder Elías Antonio Saca porque Elías Antonio Saca podría mentir en una declaración si él ya lo perdió absolutamente todo en el sentido de que le quitaron propiedades en el sentido de que ya está guardando una pena de prisión está pagando una condena que en cierto modo si bien es cierto él ha reconocido que él cometió esos delitos y lo ha dicho abiertamente ha dicho que no todo lo cometió él y que no todo y que él tuvo que pagar por partes que no había realizado él sin embargo pongámonos del otro lado de la balanza esta señora definitivamente tiene que perder mucho ella no está en la cárcel ella no se le han quitado propiedades y por lo tanto la que está mintiendo claramente aquí es ella por esos fundamentos y además por el fundamento de que ni siquiera se atreve a decir que el presidente Elías Antonio Saca o el expresidente Elías Antonio Saca había mentido entonces este me parece un punto bien fundamental que había que tocar en relación a eso y en relación al recibo Saúl también quiero aclarar una cosa hay declaraciones del ex funcionario de la presidencia el secretario privado de la presidencia de Elías Elmer Charlet en donde dice yo le entregué sobre sueldos a Ana Vilma de Escobar y también afirma y dice lo siguiente algunos de los funcionarios dice llegaban a casa presidencial a retirar el dinero en efectivo se les pagaba y no de hecho algunos de ellos ni siquiera firmaban el recibo sino que simplemente no agarraban el dinero algunas veces si se hacían firmarles recibos y otras veces no como esto era dinero que sacaban de los gastos reservados de la presidencia no iba bajo un estricto control Saúl y por ese motivo es que ella se agarró y dijo este recibo no tiene mi firma pero tú ahí estás planteando y estás mostrando otra fotografía de numerables recibos en donde sí consta la firma de ella que ella recibió sobresueldos correcto también lo dijo el Merchant Lakes que él entregaba el dinero o sea son dos personas ya uno es el presidente Tony Saka donde le dice yo daba la orden a que se le entregara sobresueldos a esta señora el Merchant Lakes lo confirma también y dice yo le entregaba el dinero o sea yo era el secretario el presidente yo era el que entregaba el pisto pues y yo le di dinero a esta señora ahí lo dice claramente ella viene a decir ahí a esa comisión a excusarse a decir que cuál palabra vale más definitivamente la palabra de ella no tiene ningún valor ante el pueblo salvadoreño carece de toda credibilidad veamos lo que dice sigue hablando y lo que más me sorprende de todo es que en ningún momento porque le dicen los diputados usted jura que no recibió sobresueldos usted puede categóricamente decir que no recibió sobresueldos en ningún momento ella durante estas preguntas dice señores diputados mire alguien con la conciencia tranquila dice miren es que yo no he recibido sobresueldos pues tienen ustedes investigaciones tienen que llegar a ese punto donde yo no he recibido dinero pero esta señora no dijo nada de eso esta señora siguió hablando siguió diciendo de que ella pues prácticamente era una persona profesional se enfocó en que había desarrollado al salvador en que le gustaba ayudar a los niños de la calle dice ella que ella le encantaba y que le dijo a Tony Saka que quería colaborar y que no pues si es que la señora Teresa de Calcuta se queda chiquita la parte de esta de esta maitra veamos lo que dijo además tenía una persona que constantemente me llamaba al orden y que me hacía ver que era mi esposo mi esposo me decía hace tu trabajo y ya entonces no yo no anduve yo pendiente de cómo se manejaba algo no no era mi incumbencia no era no me correspondía no lo hubieran compartido conmigo y yo no era parte del círculo íntimo ¿por qué? ¿porque les cayera mal? no no simplemente porque no era ¿quién según usted la invisibilizaba? ¿el presidente? no no ¿quién? de cantidad por cantidad declaraciones ante el sede fiscal declaraciones públicas ante medios de comunicación recibían sobresueldos y usted no no lo recibió jamás nada más que solamente su salario entonces es importante escuchar la opinión de la única persona del gobierno de Elías Antonio Saca que no recibió sobresueldos es importante para el pueblo salvadoreño escuchar la opinión que usted tiene sobre los sobresueldos aunque usted no lo recibiera creo que con mayor con mayor fluidez con mayor moral y con mayor visibilidad usted puede enmarcar cuál es su opinión acerca de los sobresueldos la comprendo la comprendo diputada la he escuchado con mucha claridad y con mucho respeto sé que es una diputada acuciosa pero lo que he dicho también que dado que no recibí sobresueldos no pienso que es no veo por qué tengo que dar una opinión sobre la ilicitud o la ilicitud yo creo que está habiendo un debate tan fuerte allá afuera cuando salgan ustedes de esta comisión se van a dar cuenta de que hay mucha gente a favor hay mucha gente en contra entonces creo que allí es donde usted puede tal vez escuchar mi opinión creo que es irrelevante en este momento ¿qué piensa usted del trabajo que hizo el presidente Elías Antonio Saca en lo que usted no le competía pero a favor del pueblo salvadoreño? ah permítame que le diga Tony Saca que fue un hombre que se hizo a sí mismo pudo haber sido el mejor presidente de este país porque era un hombre que empezó humilde trabajador inteligente comunicador cercano a la gente pero en un momento dado no sé qué le pasó ¿verdad? pero que pudo haber sido el mejor presidente pudo y yo creo que cuando alguien tiene la oportunidad de servir al país la oportunidad de transformar un país la oportunidad de poner sus capacidades al servicio del pueblo salvadoreño hay que hacerlo hay que hacerlo entonces diputada usted ¿usted ya conocemos el desenlace? pero Providad hizo su tarea y detectó que no hay justificación para 1.4 millones de dólares ¿de dónde viene ese dinero señor? falso señor lo que usted está diciendo es falso lo que usted está diciendo es falso pero yo me remito a las pruebas no señor eso no es ninguna prueba lo que usted está diciendo es falso usted me dice que no le crea al señor Antonio Saca vaya está bien pero yo a Providad sí le creo yo también porque están mandatados por ley a cumplirla exactamente entonces lo que ellos me entregan es verdad señor yo creo que al igual que son 1.4 millones señora ¿de dónde viene el dinero? son sobresueldos sí o no no señor ¿y qué es? señor esa no es la única por favor no ¿de dónde proviene ese dinero no justificado? son 1.4 millones está justificado usted está diciendo que no está no señor sí está justificado no, momento ¿de dónde vienen esos 1.4 millones de dólares? no es esa manera de interpogarme tiene la palabra ahorita le agradezco usa la palabra gracias permítame que hable la Corte Suprema de Justicia a través de la sección de Providad me hizo un riguroso examen que abarcó el patrimonio ¿quién está? gracias que abarcó el patrimonio familiar y abarcó desde el 1 de enero del 2004 hasta el 31 de enero del 2016 explicársela yo quisiera decirle que Corte Pleno ya votó y ya decidió yo entiendo esa parte es que mire pero permítame que le conteste yo entiendo esa parte pero es que repítale la pregunta para que le quede clara cuál es la pregunta y de ahí usted la responde por favor el punto de Providad y usted me habla del Corte Pleno esos son dos temas separados ¿cómo que son dos temas separados? son dos sí porque Providad lo voy a explicar Providad se encarga de analizar el patrimonio de los funcionarios cuando entran y cuando salen el que decide es si hay enriquecimiento ilícito en base a lo que Providad presenta es la Corte Pleno aquí puede haber una cosa y allá pueden decir otra cosa estamos claros ¿verdad? Providad dijo una cosa y en el Pleno se tomó otra decisión mi pregunta es si Providad dijo que había un monto no justificado nos lo dijo ayer de 1.39 millones de dólares ¿de dónde proviene ese dinero? es bien fácil no le puedo dar respuesta a eso por una razón porque no hay ningún dinero que haya quedado sin justificar en mi en mi auditoría de Providad porque absolutamente hasta el último cinco ni un ni un solo dinero ni un solo dinero solamente 1.3 millones de dólares la cifra era chiquita Edson no era muy chiquita era similar a la que Carlos Quintanilla Schmitt no pudo corroborar tampoco un millón de dólares en el patrimonio imagínese usted si a la gente le cuesta siquiera poder llegar a los 20 mil dólares aquí en El Salvador me refiero aquí no me refiero en Estados Unidos ya no digamos la gente que aparece declarando como funcionario público de que inició con un patrimonio pongámosle de 150 mil dólares y que de repente cuando finaliza tiene un patrimonio de 2 millones pongámosle ¿cómo justifican eso? si su salario por ejemplo aunque sea de 3 mil dólares en 5 años no le abarca una cantidad cercana al millón de dólares y esto es algo que es debidamente comprobado por lo tanto yo creo que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante mucho tiempo como lo declaró un magistrado de la Sala de lo Constitucional se le cercenaron los dientes a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia y es hasta cierta fecha creo que es a partir del 2009 en adelante que la sección de probidad comienza a tener estos dientes pero definitivamente Saúl esto es algo importante ¿por qué? para aclarar en el tema de este proceso de enriquecimiento ilícito hay dos actores Saúl en el tema de la Corte Suprema de Justicia la primera es la sección de probidad y la sección de probidad está prácticamente adscrita a la Corte Suprema de Justicia y qué sucede esta sección tiene una función independiente de poder auditar y de poder comprobar y hacer los análisis exhaustivos de la verificación de los patrimonios tanto iniciales como finales de los funcionarios eso ya más o menos lo he explicado a través de este video pero el punto es que cuando la Corte o cuando la sección de probidad ya tiene los análisis correspondientes la sección de probidad solamente determina dos cosas en base a análisis técnicos dice hay posibles indicios de comisión del delito de enriquecimiento ilícito o no porque este funcionario tiene esta cantidad que no ha podido justificar y ese es el informe que la sección de probidad emite pero no es la sección de probidad la que decide Saúl qué hacer con ese funcionario sino que esto se eleva a la Corte Suprema de Justicia en la Corte Plena donde están todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ellos son los que en base a ese análisis técnico determinan se supone que ellos deberían de fallar si la sección de probidad por ejemplo determina Saúl de que hay un patrimonio injustificado entonces la lógica te dice que los magistrados de la Corte en Pleno deberían de decir ok es un análisis técnico tenemos un informe técnico de la sección de probidad y por lo tanto hay indicios de enriquecimiento ilícito y lo vamos a remitir a la Fiscalía General de la República pero en este caso en particular en este caso que usted está viendo de Ana Vilma de Escobar lo que sucedió y lo que trata de explicar el diputado William Soriano es lo siguiente la sección de probidad identificó un patrimonio injustificado de un millón trescientos noventa y seis mil dólares que la señora no pudo justificar le dio un plazo para tratar de subsanar esas reparaciones o esos reparos que hizo la sección de probidad y ella pasó el plazo y no los pudo justificar vino ella y posteriormente cuando la ya el informe estaba hecho y estaba listo el informe pasó a la corte en pleno y en la corte en pleno vino ella y no sabemos qué hizo o qué le dijo a los magistrados de la corte en pleno que curiosamente aún la información o el informe de probidad había determinado había determinado perdón que existía un millón trescientos noventa y seis mil dólares injustificados vino la corte suprema de justicia en la corte en pleno y determinó y falló a favor de Ana Vilma de Escobar y por lo tanto la exoneró de un posible incremento patrimonial y posible delito de enriquecimiento ilícito y ahí cerraron todo el proceso porque le otorgaron un finiquito y ya no pasó a la instancia de la Fiscalía General de la República pero repito el informe de la sección de probidad era negativo para ella era en contra de ella y vino la corte suprema de justicia a través de la corte en pleno y emite una resolución en favor de ella que no es coherente con el análisis técnico que la sección de probidad había hecho Saúl y eso es lo que sucedió y eso es lo que demuestra una cosa no solamente la corte de cuenta Saúl concede finiquitos express y concede finiquitos manipulados sino también la corte en pleno se utilizó durante mucho tiempo para otorgar finiquitos a los funcionarios que pese a que el informe de probidad decía una cosa contraria y negativa a los funcionarios venían ellos y los liberaban es decir no permitían que esto pasase a la Fiscalía General de la República y eso se llama corrupción adentro de la corte en pleno de la corte suprema de justicia bueno ahí está una gran explicación como siempre Edson instruyéndonos en esta materia legal también gracias por hacer el tiempo Edson de estar acá compartiendo con nosotros con toda la familia de un solo también la familia de Válvula Política que literalmente somos lo mismo así que estamos muy alegres de que ustedes estén informando a través de estas plataformas queremos hacerlo siempre con responsabilidad y al mismo tiempo determinando que este tipo de personas lo que hacen es ir a mentir a esta comisión ojo que juran bajo juramento valga la redundancia pero sabemos que todos los que han llegado han llegado a hacer exactamente lo mismo yo quiero preguntarle al pueblo salvadoreño vamos a abrir la línea telefónica quizás unos 10 15 minutitos y queremos preguntarles a ustedes qué opinan sobre esto a nosotros nos encantaría que ustedes puedan participar y que podamos tener esta comunicación directa a través de esta plataforma yo tengo un número disponible que está acá en la parte de abajo 011 503 62 09 29 27 el número a través de whatsapp para que ustedes puedan llamar le ruego nada más que cuando usted me vaya a llamar se tome uno dos minutitos para que otras personas también puedan participar voy a la primera llamada de esta noche hola buenas noches si buenas noches un saludo saúl y barbulita bendiciones del altísimo muchas gracias igual para usted un fuerte abrazo que tal que me cuenta desde toronto canadá saludos y bendiciones para toda la familia un pequeño comentario rapidito ok porque yo sé que hay dos temas acá verdad el de esta señora que está siendo interpelada pero también el de cristiani y de rodolfo parker solo quería dar una opinión referente a ellos sí bueno de una u otra forma esto ya tenían el tamal preparado porque para que hayan salido así del país bastante fácilmente pues ya tenían visa quizás no sé qué otro papeleo en dicho país alguno alguien le habrá ayudado a ellos a procesar los documentos de migración pero solo quiero decir esto saúl y válvula para que lo oiga todo el pueblo salvadoreño y la diáspora si ellos verdad huyen yo creo que el derecho el gobierno y las autoridades tienen todo el derecho a decomisar todas las mansiones propiedades y es que se han dejado algún dinero guardado en sus cuentas bancarias personales o a nombre de los otros familiares ahora ahora solo quiero decir esto también que creo que es bien importante si si todo queda en manos de sus familiares verdad sus familiares en juicio podrían decir nosotros no tenemos culpa de lo que nuestro papá hizo y a que ahora anda huyendo y se fueron a Alemania ok en parte tienen razón pero la otra parte es entonces no tienen ningún derecho legal de disfrutar de todos esos cientos de cientos de cientos de millones que le han robado al pueblo salvadoreño y al robárselos sacrificaron a nuestra gente a suicidios a falta de educación a falta de medicina a falta de de cirugías que necesitaron urgente para salvarles la vida o sea aquí son delitos bien bien genocidios si se le puede decir solo quería comentar eso excelente y creo y creo Saúl también para terminar que los diputados ustedes que se comunican con ellos de una u otra forma o le podían hacer llegar algunas ideas como esta se necesita definitivamente remodelar los decretos en la constitución porque como estos tenían amarrado todo la corte suprema la corte de cuenta y todos los otros ministerios amarrados de una u otra forma a favor siempre de ellos por eso es que el pueblo no podía competir si correcto si me entiende correcto muchas gracias por permitirme y un saludo a todos que el altísimo bendiga a todo nuestro pueblo salvadoreño en especial al 97 o 98% que están a favor de la justicia la verdad y lo correcto con este gobierno que gracias al todopoderoso hoy se nos ha permitido tener saludos y bendiciones cuídense mucho un fuerte abrazo su nombre mi amigo freddy ricardo toronto canada desde toronto canada freddy ricardo un fuerte abrazo oye saludos muchas gracias un fuerte abrazo gracias por participar buenísimo comentario también yo creo yo creo que lo que se debería de hacer en nuestro país yo sé que ya existe la ley en el sentido de la ley procesal penal se llama ¿verdad? código procesal penal código procesal penal entiendo que ya existe pero yo creo que aquí en nuestro país debe de crearse una ley especial anticorrupción así así como usted lo escucha una ley especial anticorrupción para todas las personas que están involucradas en el ambiente político para todos aquellos que han sido funcionarios públicos para todos aquellos que han sido trabajadores públicos de segunda y tercera categoría también porque ahí hay corrupción también si se llegase a crear esta famosa ley que nosotros estamos diciendo este código para políticos le estoy seguro que este país quedaría limpio limpio de tanta corrupción porque si vemos que esta gente han hecho todos esos abusos es porque el sistema se los ha permitido también porque debemos de ser conscientes de ellos tenemos un sistema que ha permitido todo esto hasta hoy el presidente Nayib Bukele esta semana impulsa donde dice que los delitos de corrupción no prescriben pero pasamos 30 años 30 años 40 años donde los delitos prescribían y a los corruptos no les hacían nada en nuestro país El Salvador así que me parece que sería una muy buena idea sé que sería algo extenso sé que tendrían que sentarse a investigar pero creo que tenemos la suficiente experiencia como país como para detallar un código procesal contra la corrupción tenemos la suficiente experiencia porque hemos tenido muchos corruptos que esta gente que tiene por ejemplo que un funcionario público tiene bueno tiene un alto rango que cuando deja el alto rango sea sometido a investigaciones sea sometido a una prueba de polígrafo sea sometido a una investigación pues económica porque aquí hay que decir esto también y esto es cierto los bancos han movido cientos de miles de dólares vaya usted como don don cuancho vaya a querer depositar cien pesos al banco vaya a querer depositar doscientos dólares al banco que el banco pega el grito en el cielo enciende las alarmas se activan los extintores de humo si usted llega con doscientos dólares a depositarlos a una cuenta del banco pero si llega un millonario y dice aquí tengo un millón de dólares los voy a depositar en efectivo ni preguntan siquiera los bancos de dónde salió ese dinero y eso es lo que más me parece a mí increíble aquí el sistema bancario tiene que ver en todo esto de la corrupción también y debería de haber grandes multas para todos estos bancos donde ha sido lavado el dinero porque es dinero que ha sido llevado a otros países que se ha movido de diferentes maneras a través del sistema bancario y aunque ellos digan que ahora tienen filtros y que si tienen filtros pero para el que vende frijoles tienen filtro para el que llega a depositar 200 pesos 300 pesos 1000 pesos pero para los que llegan con millones de dólares a esos no les preguntan nada a esos les abren la puerta y pase doña margarita cuánto va a depositar hoy de cuánto fue el sobresueldo que quiere meter a la cuenta hoy ahí si los bancos se prestan para todo esto creo creo que debería de también abarcar este si se hiciera un código así yo creo que sería genial porque no podemos seguir permitiendo tanta corrupción en nuestro país el salvador creo que es algo que todos añoramos voy a la siguiente llamada telefónica edson porque tenemos más a través de la línea telefónica hola buenas noches hola buenas noches está al aire mi amigo bienvenido bien por acá mire usted que tal oye por primera vez me comunico con ustedes felicidad para los dos como me gusta se llevan bien los dos hermanitos ahí muchas gracias también afuera del programa nos llevamos bien oye si que bueno me alegro me alegro mucho yo llamo de aquí desde Carolina desde Carolina ok excelente muchas bendiciones para usted cuál es su comentario mi amigo oh gracias no me alegro lo que está haciendo nuestro presidente ya yo lo apoyo con todo porque yo ya llevo 33 años en este país ya si y las razones que me vine fueron fuertes si y del tema del tema mi amigo que ahorita estamos abordando de esta señora que usted acaba de ver ahí en la comisión que opina usted que ya tiene que está mandando los papeles ahí al al fiscal para que la procesen ya mañana mismo si con todo el derecho ya tiene que meter la presa señora está mintiendo mucho correcto usted acaba de ver todo lo que llegó a decir a la comisión no aceptó que ha recibido dinero cuando incluso Tony Saka ha dicho yo le entregaba dinero y el secretario mío le entregaba dinero a la señora ella es millonaria pura costilla de la diás por aquí todos ustedes que viven allá correcto bueno excelente mensaje mi amigo le agradezco por llamarme y por tomarse el tiempo oye en diciembre lo voy a ver por ahí espero llamarte cuando esté allá voy por 23 días para el diciembre 11 al 2 de enero vaya voy a llamar cuando esté allá ok excelente ahí nos vamos a echar unas pupusitas oye excelente wow imagínese bueno aquí nos vemos entonces bienvenido a su tierra también muchas gracias muchas gracias ahí estaremos para servirle oye correcto excelente mi amigo felicidades felicidades a su niña a su familia a toda su familia me alegra de la manera como ustedes están trabajando allá como ustedes están levantando como de lugar ustedes están haciendo todo bien por allá y esto me alegra mucho muchas gracias muchas gracias es un gusto muchas bendiciones para usted también y su familia a ti también cuídate mucho y a la bolita ahí también que ya estoy inscrito con los dos ahí también ya excelente ahí está bien informado con válvula entonces muchas gracias mi amigo gracias cuídate mucho buenas noches gracias igual para usted también voy a la siguiente llamada telefónica hola buenas noches buenas noches buenas noches qué tal cómo está bien gracias saludos ahí a los dos muchas gracias igual para usted sí eh eh Saúl le quería comentar de que este yo estoy viendo el programa eh y cuando me lo pierdo pues no dejo de verlos eh en diferidos los que ya ya están grabados sí eh y con relación a esta señora pues yo en realidad salí de El Salvador cuando tenía 16 años de edad cuando este señor cristiano tomó el poder el primero de junio del 1989 sí entonces eh salimos por cuestión de la guerra que empezó el 11 de noviembre de ese mismo año y nos fuimos a refugiar a Guatemala sí pero eh a través de los años me he venido a dar cuenta de que el el partido arena ha tenido eh bastantes o puedes decirle tentáculos en todos los ministerios de El Salvador sí en el cual ahora el presidente Nayib Bukele está tratando de darle machiquetazos a cada uno de esos tentáculos para que dejen libre al pueblo salvadoreño y estar son como que le puedo decir unas lacras en lo que se han alimentado sacando sacando provecho del del trabajo y sudor del pueblo salvadoreño mi madre ella trabajó duro allá en El Salvador y pues lastimosamente la perdí a ella hace un año y medio este lo lamentamos ella quedó contenta de saber de que finalmente se levantó un líder ahí en El Salvador y que tanto como líder estaba tratando o está tratando de liberar a El Salvador de estos tentáculos de arena y después este en FMLN que también ellos nosotros vivimos bajo el margen de ambos y fue muy difícil mi niñez vivir allá ya que no no éramos libres de nada se nos prohibía muchas cosas allá no teníamos ni siquiera libertad de opinión ni de palabra pero ahora pues con esta con esto de lo que le están haciendo a esta señora esas preguntas y todo ella sabe muy bien lo que ha estado haciendo juró y este de veras que no y por mucho que ella trató de de repetir lo mismo tratando de convencer al pueblo salvadoreño y a ellos también de que no tanta hablaría que tenía que la verdad que terminó siendo el ridículo porque ya sabemos muy bien que estaba mintiendo y es una mentirosa y no no dudo de que ya estará listando maletas para salirse del país como los otros dos que han salido ¿verdad? correcto al inicio cuando estaba la asamblea la nueva asamblea legislativa que bueno entraron cuando estaban las votaciones y quedó la nueva asamblea legislativa empezamos ahí nosotros de la diáspora empezar a decir que pues la nueva asamblea legislativa iba a llevar paigón iba a sacar puros afumigazos a las cucarachas de ahí de la asamblea y en concreto están saliendo pues poco a poco del país pero yo solo espero que se le haga justicia al pueblo salvadoreño y lo puedan capturar sea donde se vaya correcto bueno excelente mensaje el suyo gracias por llamarme y por participar y por compartir esos comentarios oye sí y bueno un saludo desde aquí de Vancouver Canadá desde Canadá excelente desde Vancouver Canadá para ambos ustedes muchas gracias muchas gracias que Dios me la bendiga oye gracias por llamarme igualmente a los dos hasta luego un fuerte abrazo gracias igual Edson te parece si contestamos más llamadas telefónicas me parece ok tenemos otra en la línea telefónica hola buenas noches hola bueno se cortó esta llamada vamos a esperar entonces una llamada telefónica más tenemos todavía cinco minutitos para llamadas telefónicas hola buenas noches hola buenas noches buen nombre Jorge estoy hablando de aquí de Houston Texas don Jorge bienvenido a esta división como está bienvenido bienvenido le decimos nada más que tiene dos minutitos para que otra llamada pueda ingresar también bienvenido oye si si este mira mi comentario es de los de estas personas que están llegando a a declarar si este mi pregunta pues creo que todos los salvadoreños la podemos hacer yo pienso que si no andan más listos como el fiscal todos los hasta los de migratorio ahí los de la aduana se les van a estar yendo uno por uno porque todos mienten todos mienten entonces yo creo que desde que empiezan a mentir porque están bajo juramento yo creo que desde ahí los hubieran de agarrar y los hubieran de meter a la cárcel de un solo ese es mi comentario y porque si no esa señora ahora como se burlaba se reía así facilito pues se recogen y se llevan como está Tony Saka como están metiendo esas otras señoras de 90 años así así lo hubieran de meter y ese es mi comentario y buenas noches para todos ustedes y bendiciones excelente muchas gracias por ese mensaje también el suyo por su llamada y por compartir con nosotros gracias un fuerte abrazo bueno creo que ha sido bastante provechoso escuchar las llamadas telefónicas de todos voy a la siguiente con esta cerramos el espacio de este programa hola buenas noches buenas noches buenas noches bien y usted que tal como está bien gracias me da mucho gusto que están ahí los dos hermanos aquí estamos para servirle me imagino a mis dos muchachos así trabajando porque tengo dos muchachos como de la edad y ustedes también ah mire pues bueno ahí tenemos el ejemplo entonces sí bueno estoy mirando el programa y estoy mirando pues la la interpelación que le están haciendo a esa señora y esa señora está mintiendo en todo momento sí qué increíble que le pongan un video a usted donde aparece una persona que le dice yo le entregaba el dinero y que usted venga a decir no yo no recibí ese dinero ajá ella cree que al pueblo le vamos a creer y no le creemos todo el tiempo miramos que están mintiendo ellos siempre quieren mentir pero pero con todas las pruebas que tienen no no pueden ellas decir que no es cierto correcto todo está todo está en evidencia correcto correcto y espero que no se nos vaya a escapar ella también porque tienen que ponerse lista porque esta gente ya desde que ya salen de ahí salen pensando a dónde se van a ir a meter es cierto como una cucarada sí es cierto tiene usted toda la razón ya creo que desde que salen de esa comisión van pensando hacia qué país van a huir porque no les queda tiempo ya y como ellos dicen que es este que es este como como dicen ellos este pero que persecución y política persecución persecución y política sí solo así se describen ellos para querer dar a creer y querer que el que toda la gente les crea es cierto correcto nosotros ya no les creemos nosotros todos los que estamos aquí afuera del país pasamos pendientes quizás pasamos más pendientes nosotros que los que están allá sí correcto bueno porque a mí cuando ya cuando ya una vez no aquí veníme a sentar para ver el programa estamos leyendo paso por paso bueno muchas gracias oye gracias por por tomarse el tiempo de vernos también sí no de nada ya sabes ustedes dan un bonito este programa bonito programa y a través de ustedes nosotros estamos muy agradecidos porque a través de ustedes nosotros nos damos cuenta de todo lo que está pasando en nuestro país correcto bueno excelente muchas bendiciones oye gracias igualmente y me le da mucha salud y muchos abrazos a su bebé también muchas gracias un fuerte abrazo para usted también muchas bendiciones gracias buenas noches bueno Edson llegamos al momento final del programa comentario finales comentario finales bueno como este es un programa donde hemos discutido acerca de dos temas el tema de Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker que se fugaron el día de ahora rumbo a Costa Rica uno por ejemplo según tengo entendido Cristiani y Rodolfo Parker creo que se fue para Alemania según lo que tú comentaste y el otro tema que es de Ana Vilma de Escobar y también agreguemos dentro de esto a Carlos Quintanilla Schmid quien también declararon ante esta comisión especial del tema de los sobresueldos habría muchas cosas Saúl que todavía pienso yo que no alcanzaría este tiempo para poder decir pero quiero agregar dos cosas importantes en torno a la temática a mí me parece a la temática la primera cosa o el primer punto en torno a la temática de Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker y el segundo punto en relación a la temática de ambos porque son funcionarios o ex funcionarios que han sido corruptos y que han estado involucrados en los delitos de corrupción la primera el primer punto ya para despedirnos que quiero agregar es que me pareció excelente de tu parte que hayas mencionado que era necesario porque si bien es cierto el código penal el código establece una serie de delitos relacionados con la corrupción y establece su correspondiente pena de prisión lamentablemente a través del código penal Saúl y a través del código procesal penal se establece cuál es el procedimiento que se debe de seguir en este sentido ojo el proceso que se debe de seguir consta de tres etapas la audiencia inicial la audiencia preliminar y la vista pública pero el punto es el siguiente como en la constitución hay un artículo que dice que la ley especial prevalece por sobre la ley general el código el código penal y el código procesal penal son leyes generales si creamos en este sentido esta es una recomendación que emanó de tu parte y yo creo y la secundo si se crea por parte de los diputados de la asamblea legislativa una ley atentos una ley especial que sea para el combate de la corrupción esta ley especial correcto pero esta ley especial podría perfectamente reunir los delitos relacionados con la corrupción que se encuentran establecidos ahí en el código procesal penal retomar las penas y retomar la tipificación del delito como tal pero adicionalmente adentro de esta ley se deberían de crear a mi criterio dos puntos muy importantes número uno establecer un nuevo procedimiento que sea más expedito es decir más rápido que no tenga que pasar por tres procesos y como es una ley especial se aplicaría por encima del código procesal penal que ya está establecido que es una ley general entonces sería un proceso en el cual solo ameritar una sola audiencia y como una especie de procedimiento abreviado Saúl en donde se prácticamente se pusieran a disposición de las autoridades competentes a las personas que estén involucradas o los ex funcionarios y funcionarios involucrados en caso de corrupción para que sean juzgados a través de una sola audiencia y que se cree adicionalmente un juzgado especializado en materia de corrupción que no lo hay en nuestro país los jueces que juzgaron en su momento fue un juez de paz seguirá siendo un juez de instrucción y seguirá siendo un juez de sentencia en un proceso normal pero a través de una ley especial sería un juez especializado en materia de corrupción que yo creo que esto sería un gran avance y adicionalmente que se permita a la Fiscalía General de la República a través de esta ley que pueda emitir una orden de restricción migratoria administrativa para que se le dé la orden a la Dirección General de Migración y Extranjería y que después esta orden cuando se active el proceso expedito o rápido pueda ser avalada o digamos homogenizada por el juez especializado de corrupción esto podría ser lo que contendría la ley en términos generales es solamente un planteamiento jurídico que se me viene a la mente en estos momentos en relación a lo que tú mencionabas y que yo creo que perfectamente se puede hacer por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa la cuestión es tener la voluntad de poder hacerlo para no solamente limitarnos a reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal ese señor debería ser diputado fíjate yo creo que a la próxima a la próxima votación vamos a lanzar a Edson si lo van a cachar no sé pero de que lo vamos a lanzar lo vamos a lanzar para diputados porque necesitamos diputados con conocimiento necesitamos diputados también que no solo bueno o sea necesitamos diputados que vayan a proponer que tengan el conocimiento que sepan la legalidad también y creo que mi hermano Edson pues sería una persona adecuada también para esta posición pero eso lo vamos a ver más adelante no se preocupen yo lo voy a empujar no se preocupen si él no se autoempuja yo lo empujo no se preocupen eso solo es estimado Saúl y estimada audiencia de un solo familia solamente es un planteamiento ahí que no es descabellado así como se han creado por ejemplo los juzgados especializados en materia de pandillas por ejemplo también se puede hacer en materia de corrupción número uno ese es el punto número uno que yo quería evacuar y ya para finalizar el punto número dos es importante reconocer una cosa actualmente tenemos en nuestro país dos ordenamientos vigentes que sirven para dos destinos distintos número uno para la persona que es el código penal y el código procesal penal y número dos para los bienes que es la ley especial de extinción del dominio uno no depende del otro es decir si no se realiza por ejemplo el proceso penal en contra de alguien por algún delito no es necesario que se tenga que realizar para poder aplicar el procedimiento especial que se establece en el caso de la ley especial de extinción del dominio por lo tanto estos dos ordenamientos jurídicos están vigentes y solamente es una especie de sugerencia la que yo podría hacer en el sentido de que la fiscalía perfectamente puede atacar estos delitos de corrupción desde dos ámbitos aplicando el código procesal penal con las herramientas que actualmente tiene es decir prometiendo a los imputados ante la justicia ante un eventual proceso penal que sigue su causa con los tres procesos o las tres audiencias que ya mencionamos y eso podría ser un procedimiento común un procedimiento digamos normal y ordinario en el que hacer de la fiscalía general de la república pero que al mismo tiempo se ataque y se aplique la ley especial de extinción del dominio que ya se aplicó en el caso del partido arena para los bienes del partido arena pero que también es perfectamente aplicable a los bienes de todos estos imputados que se encuentren relacionados con los actos de corrupción como por ejemplo ahora que se acaba de ir a de ir cristiani la fiscalía podría iniciar un proceso penal pero también la fiscalía podría aplicar desde ya la ley especial de extinción de dominio para poder retirar que los bienes a cristiani y que cristiani se quede sin estos inmuebles porque la mayoría de esos inmuebles han sido obtenidos de manera ilícita así es que se puede hacer perfectamente y esta es una sugerencia nada más desde mi forma muy humilde de mostrar las cosas para decir que la fiscalía podría realizar o activar los dos procesos en todos los funcionarios que estén ligados con corrupción tanto los procesos finales para ir y buscar que se capturen personalmente a ellos y que tengan que pagar por los delitos así como también con los bienes de estos funcionarios que han sido obtenidos de manera lícita porque su origen de los recursos es lícito a través de los sobretueldos y todo lo demás así que creo yo que se pueden aplicar estos dos procedimientos de manera de manera paralela Saúl y ese podría ser una sugerencia que podríamos hacer desde un solo y válvula política también excelente bueno es una es una muy buena propuesta ojalá ojalá que las autoridades pues encuentren encuentren una de estas opciones para poder procesar a toda esta gente porque ya este país no aguanta tanta corrupción no aguanta tanto robo qué bonito que estos sujetos se van se van o sea lejos del Salvador pero las propiedades de ellos siguen acá o sea ellos no se las pueden llevar dicen que Cristiani es dueño de un medio volcán ya no me acuerdo en qué parte del Salvador específicamente pero hay un volcán donde él es casi dueño de todo bien puede la fiscalía investigar bien pueden procesar también y quitar porque ellos definitivamente se han hecho ricos a costillas del pueblo salvadoreño a costillas de la gente este señor creo que también es uno de los que salen en helicópteros todos bueno que salía en helicópteros todos los días él se evitaba el tráfico de San Salvador para los que no conocen el tráfico de San Salvador es algo muy similar por lo que he visto yo al tráfico de la India algo bastante similar al tráfico de la India carros motos gente caminando en medio de la calle algo parecido pero este señor siempre ha optado por no complicarse en el tráfico y salir en uno de sus helicópteros así era como él se movilizaba de la zona de Santa Elena hacia los otros lugares del país imagínense ustedes cuánto hay que tener para mantener un helicóptero para tener una pista de aterrizaje también en su propia casa fue gente que definitivamente se aprovechó del pueblo así que creo y ojalá que la fiscalía encuentre la opción para procesar a toda esta gente sin duda alguna eso es lo que queremos como pueblo que les quiten esto que lo vendan que lo que lo vendan y que ese dinero vuelva a ingresar al estado salvadoreño pues es lo que queremos Edson gracias por acompañarme en este programa sé que ha sido un día muy atareado para todos verdad lo que nos encargamos de llevarles las noticias si usted cree si usted cree que nosotros hacemos un buen trabajo de comunicación no perfecto no busque perfección en nosotros sino un buen trabajo pues realizado para todos ustedes déjenos su like suscríbase a nuestros canales vaya a suscribirse Válvula Política apoyen a mi hermano me alegra me alegra porque ya estamos llegando en Válvula Política a los 14 mil suscriptores en Válvula Política Cipotones aplauso por favor porque ese canal está creciendo ha sido a punta de esfuerzo también gracias a los que apoyan acá de un solo y bueno y a los que apoyen también el nuevo canal el nuevo canal que no tiene nada que ver con política pero ahí estamos haciendo el esfuerzo ahorita hay videos que subimos que llevan tantas horas de preparación nada más y nada menos hice un video ayer que estuve desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana haciéndolo para que pudiera salir el día de hoy pero lo hacemos con el mayor de los cariños ¿verdad? yo estoy seguro que que estamos haciendo un buen trabajo acá a través de estas plataformas y que ustedes lo saben muy bien eso es lo que más a mí me llena de satisfacción así que amigos si Dios así lo permite nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición saludos a todos los que nos vayan a estar viendo durante toda la semana en diferido creo que este mismo programa también lo vamos a retransmitir el día domingo a través de nuestras nuestras plataformas gracias a todos los que lo vayan a estar viendo porque abordamos estos temas también de país con análisis pues usted ya lo escuchó un análisis real de lo que está pasando en nuestra tierra esto quería decir algo no solamente agradecerte a ti Saúl y también a la familia de un solo y la familia de los montes también por literalmente compartir con nosotros e invitarnos a esta transmisión y es muy importante para nosotros abordar estas temáticas a veces estamos tan saturados Saúl de tanta información y de tantas noticias que muchas veces programas como estos para hacer análisis de la realidad de nuestro país y analizar sobre todo las noticias de una manera más profunda o por lo menos más tranquila es un poco más complicado porque incluso darle participación a la gente también implica tener el tiempo suficiente para poder escuchar a nuestra gente y sobre todo que ellas puedan aportar también porque también ellas tienen criterio y tienen opinión así que yo quiero agradecer de todo corazón tu invitación al canal y sobre todo a la familia de un solo le mando muchos saludos y muchos abrazos llenos de pupusas para ustedes y gracias por por compartir con nosotros excelente un fuerte abrazo lleno de pupusas para todos y potones nos vemos ahí nos regala su like ahí se suscribe también a nuestro nuevo canal los montes ahí en la parte de los comentarios le voy a dejar el chat ahí le voy a dejar perdón el link para que usted pueda agregarse al canal estamos impulsando ese proyecto también porque a veces como que queremos descansar un poquito de la política en el sentido de tener un poquito algo de diferente verdad así que para eso está el canal de los montes ajá sí solo quería decir que a veces la gente tal vez no puede comprender esto pero pasar haciendo videos relacionados con nuestra realidad del país es algo que nosotros amamos que nosotros queremos y que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para nuestra patria Saúl pero también a veces uno en cierto modo tiene un agotamiento mental un cansancio mental de muchas veces estar pensando constantemente en esto y a veces es siempre bueno y refrescante el poder ver algún otro video relacionado con turismo o relacionado con el que hacer de la vida personal de muchas veces de uno y eso es lo que se comparte en los montes el que hacer de la vida personal de ustedes como familia Saúl con Beléncita ahí tú te vas a la montaña de repente puedes sacar un video en la playa nadando y así así que es algo bonito es algo lindo que nosotros podemos utilizar para distraernos un poco del día a día que es cotidiano y que siempre hay que conocerlo no digo que no verdad correcto bueno excelentes y potones un fuerte abrazo buenas noches para todos muchas bendiciones que descansen vayan y suscríbanse a Válvula Política suscríbanse acá en Diun Solo y vayan a suscribirse a Los Montes bendiciones para todos buenas noches que les vaya bien sin potones hasta la próxima chao chao 2 1 desde El Salvador República en Evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar de un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo de un solo noticias de un solo noticias de un solo noticias de un solo noticias